Por fin las instalaciones del Barcelona vieron entrenarse el fichaje estelar de la temporada. El uruguayo Luis Suárez se puso a las órdenes del técnico Luis Enrique después de la resolución del tribunal arbitral. El uruguayo conoció a sus nuevos compañeros y realizó la primera sesión en grupo, siendo recibido por Messi, Iniesta, Xavi y compañía. El futbolista inició una sesión de entrenamientos de 15 minutos que fue abierta a la prensa. El pistolero además dio sus primeras declaraciones como jugador azulgrana y se muestró muy contento por poder ejercitarse para no perder el ritmo.